Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo episodio de Supermarket Simulator Estamos en el episodio número 8 y como vais a ver en el título vamos a ampliar el almacén al tope Vamos a ponerlo al nivel máximo, ya soy nivel 31, hoy vamos a pasar a nivel 32 ya de tienda Llevo dos semanas, bueno, semana y media sin poder grabar y vosotros lleváis semana y media sin poder ver ningún episodio Pero está teniendo mucha aceptación, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todos los que apoyáis los vídeos y todo eso Así que se agradece muchísimo y lo dicho, si dejas tu like, tu comentario, compartes el canal, compartes los vídeos y todo eso De verdad que ayuda muchísimo y más a un canal pequeñito como el mío, de verdad que ayuda muchísimo Aunque vosotros pensáis que no, cualquier mínima cosa se agradece, la verdad ¿Este bug qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? No entiendo yo... ¿El pan dónde estaba? Eso, llevo varios días sin jugar a esto, entonces perdonad que esté un poco perdido, pero bueno Lo dicho, vamos a mejorar lo que viene siendo el almacén, ¿vale? Veis que tengo aquí ya colocado algunas cositas Mejoré un nivel y creo que la tienda está exactamente igual O habré movido los congeladores, no me acuerdo del último vídeo, no le he echado ningún vistacillo Estamos en el episodio número 8, creo que lo he dicho ya Y ya está, teníamos el sushi que casi me arruina, vaya, literalmente casi me arruino con el sushi Cuando compré lo que viene siendo la licencia No sé si lo dije en el vídeo anterior, de verdad, un fallo mío por no haber visto el vídeo anterior Antes de meterme, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Lo tenemos casi todo bien ordenadito Así que lo que vamos a hacer va a ser el almacenamiento Para esto he estado ahorrando, que la verdad que hay que ahorrar muchísimo para ya las cositas Y es que licencia y eso están igual de cara Pero necesito espacio para... Quiero tener el almacén al tope Para ya tener todos los racks bien puestos y tener un orden aquí dentro Y ya una vez que tenga orden aquí dentro Ya seguir poniendo lo que viene siendo más pasillitos y más cositas Porque aquí podemos montar otro pasillo sin ningún problema Y encima aquí todavía tenemos hasta huecos vacíos sin tenerlo relleno de nada Y nada, que todavía podemos tener más pasillos y más cositas, ¿vale? Pero que las siguientes licencias vienen con bastante congelador ¿No? Palitos de cangrejo, salsa picante, helado, ketchup, mayonesa Todo eso va en estantería Y pizza, cheddar Yo creo que la pizza también va en el congelador O sea, vienen tres cosas de congelador Y lo demás va a la estantería Que ahora mismo tendríamos hueco Porque un estante lo tenemos casi vacío Así que lo he dicho Vamos a comprar el almacén Vamos a ver Ya tenemos esto completo El almacenamiento Así que bastante guay Mirad que grande Así que bastante, bastante bien Así que vamos a mover esto para acá Y ya lo voy a poder tener todo bien ordenado Ya es solamente poco a poco Comprar rack Y ya tenerlo siempre bien ordenado Y no tenerme que estar haciendo un lío Así que guay Esto está sin porque vale Allí cabe otro Vale Se nos queda un huequecito aquí Que a lo mejor podemos incluso meter otro Ahí, bueno No vamos a poder meter ninguno Pero bueno Más o menos Pues ese hueco Pues para alguna caja de sushi Que nos sobre por ahí Y poquita cosa más Tenemos un rack más De todas formas Aquí para poner Así que lo voy a poner ya Ya que lo tenemos ahí Pues lo pongo bien puesto Y listo Y esto pues para la siguiente Expansión ¿Vale? La siguiente licencia Que, oye Si la podemos comprar ahora Pues ni tan mal La verdad Yo por mí Si la puedo pillar ya La pillamos Y la vemos también En este vídeo Ojalá que sí Pero no confío yo mucho En que pueda tener yo Ahora mismo Otra expansión más Otra licencia Porque Ya son bastante caros los productos Y cuesta trabajo De tenerlo La verdad El té verde Creo que lo voy a poner aquí O aquí abajo Aquí abajo Y Aquí vamos a poner Dos de macarrones Porque los macarrones Se gastan bastante Bastante rápido Así que vamos a pillar Dos de macarrones Eh Que en este caso Son tres Eh Esta cosa La voy a mover ya A ver Esta es para entrar Pues Por aquí ¿No? Sí Pudiendo pasar así Ya está Ahí lo tenemos Bien Vamos a encender aquí Lo que viene siendo las luces Tengo que poner otro Reponedor Eh La tienda se va agrandando No sé para dónde se va agrandando Creo que se va agrandando Para todos los lados ¿No? O sea Que Da igual ¿No? Se va agrandando para todos los lados Así que Ni Ni caso Eh ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Esto Y tenemos zumos Los zumos Los tenemos al completo Que falta Que falta Que lo tengo todo Bastante bien Bien lleno La verdad La verdad Eh Vamos a pillar unos cereales De estos Que son los que me faltan ¿No? O son los otros No Son los otros Los cereales Eso amarillo y naranja Me irían bastante Son estos Los otros cereales Los tengo que quitar Sí Esto Eliminarlo Y Ya está ¿No? He pedido Lo que viene siendo Los macarrones El azúcar Ese Debería de pedirlo También Antes que sea A las nueve El azúcar Azúcar Bueno Si no pones la tirde No te sale Entonces Vamos a pillarla así Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Eh Coca-Cola De esta Me haría falta Papel higiénico Está todo colocado Sí Está todo colocado Vale Pues Nada La Coca-Cola esa Refresco Pillamos una de esta Pillamos esto Y vamos a ir colocando Cositas de estas Hostia Patatas no tenemos nada Ni pollo A ver si me da tiempo Patatas Pollo Ya sabéis que a las nueve Ya no se pueden hacer pedidos Así que Vale Me apoyo Teníamos una aquí Así que la apoyamos Y la ponemos ahí Por si tienen que reponer ya Patatas Más de lo mismo Por si tienen que reponer ya Ahí tienen patatas Que vayan reponiéndolo Ahí está Y lo dicho La verdad es que Eh Llevo tiempo sin jugar La verdad Pero bueno Eh Me Me sigue gustando Y sigo echándole Horas La verdad es que siempre Estoy echando un ratito Aunque Esta última semana No he podido Pero Solo está echándole Tiempecillo La verdad es que me gusta El juego Eh Aunque ya ha pasado un poco Lo que viene siendo El boom ¿No? Del juego Pero bueno Hay gente pues Que lo sigue jugando Y yo lo sigo recomendando Ahora mismo Han parado un poquito Con las actualizaciones Empezaron súper fuerte Yo lo entiendo La verdad Si el juego está En boom Es normal que Que quieran darle Pues eso Mucha caña Con las actualizaciones Eh Necesito azúcar De ese Eh Lo voy a ir poniendo Ya aquí Mientras que Cobran los Los últimos De este podemos pedir Cuatro Porque Es bastante ¿Cómo? Hostias Bastante barato En Para vender Porque joder Para comprar Es caro El El azuquita Eh Bastante Bastante Carete La verdad Eh ¿Qué hemos dicho Que hemos puesto aparte? Nada Los macarrones Que Oye Yo no había pedido Más macarrones O soy tonto Y no he pedido Más macarrones Vamos a pedir Dos ¿No? Solo he pedido Uno de macarrones En vez de pedir Tres Bueno Soy así De tontito ¿Vale? Eh Tenemos Cuatro mil setecientos La verdad Es que tenemos Bastante Bastante Pasta Podríamos Pillar Alguna cosilla Lo que pasa Que el sushi Eh Te deja Tieso De dinero Eh Como te despiste Boom Te la clavan Por todos lados Esta harina La verdad Es que no me hace Ninguna gracia Ahí Ah bueno Es que está aquí Vale Está todo bien Ordenado ¿No? Es que creo que La última vez Que estuve jugando Se me lió Algo Por algo Y No sé por qué Me daba Que estaba un poco Liado Cereales De estos Dos Si ¿No? Son de esos dos Y que también llevo Tiempo sin jugar ¿Sabéis? Entonces pues Ya está Eh Voy a pedir Tartas Y huevos De estos Huevos Dos Y bueno Las tartas Las voy a tener que pedir En otro momento Son de los de cuatro ¿No? Ah bueno Pero hay bastantes Cajas Hay 21 huevos De esos A ver Creo que ya han terminado ¿No? Quitamos esto Y pedimos las tartas Pedimos Tartas Pues pedimos Una de esta Otra de esta Y otra de esta Por ejemplo Vale Pues Ha terminado ya Si ¿Verdad? Vale Leche de brick Que también voy a tener que pedir Pero vamos a Vamos a pasar de día A ver que hemos ganado Bueno Hoy habremos salido a pérdida Claro Porque hemos Costo de mejora 3830 Que hemos mejorado No sé si Aquí han puesto El precio Lo que he pagado Por las cositas Estas Del rack Y todo eso Que he estado comprando La nueva nevera Y todo eso Lo mejor es eso ¿Vale? Pero no entiendo Lo de 3830 La verdad Bueno Creo que será eso Seguramente ¿Vale? Vale Han subido el pad de huevo Y el azúcar glass Ha bajado Azúcar glass Es este Si es este Se queda igual Y este Se va a quedar igual Si es ese Me da igual El otro Es azúcar moreno ¿No? Este es azúcar moreno Si Este es azúcar moreno Que no Bueno En la etiqueta Pone ¿Cuál es el azúcar glass? ¿Cuál es? Azúcar glass Es este El que ha bajado Me da igual Y después Hemos dicho Los huevos Los huevos de 4 Han subido Estos no son de 4 Los de 4 Son estos Han subido Pues a 4 ya ¿Eh? Directamente Yo ya Voy Voy Poniendo Precios Cada vez Un poquito Más alto Cada vez Un poquito Más alto Porque Entonces ya Hay que Hay que evolucionar La verdad Así que vamos a pillar Un par de De leches Los magarrones Que todavía no los he pedido Ya los he pedido Vamos a colocarlos Mientras que esta gente Trabaja un poquito Los coloco Y Y abrimos la tienda ¿Vale? Rápidamente Pues hemos pasado Ya a nivel 32 Ya somos Nivel 32 ¿Eh? Creo que el máximo Es 99 Puede ser 99 Y pone un más No puede llegar A nivel 100 Creo Si no recuerdo mal O a lo mejor ya sí No tengo ni idea Y eso Que se supone Que van a actualizar Lo que viene siendo el juego Ahora he pedido Más macarrones De la cuenta No sé Algunas veces No sé si es que Algunas veces Te pide más De la cuenta No entiendo Alguna vez No entiendo La verdad Que no No comprender Eso por ahí Otro de cereales Que iba por aquí Y las tartas Tartas por aquí Y tartas por allá Vale Pues tenemos ya esto No sé Qué tal estará La tienda Para abrir Vamos a mirar Vamos a echarle Un vistazo Otra tarta Por ahí Vale Papel higiénico Teníamos aquí Que no sé si No sé si Lo han gastado O va a volver No Vale Pues el papel higiénico Lo voy a colocar ya Ahí lo llevas Y vale Necesitamos leche Refresco de este Y jabón Leche De esta Jabón Refresco De esta Que os he dicho No Ese refresco No hace falta Vale Pues lo eliminamos Y lo que me hace falta Es refresco de este Y Limpieza Patatas Vale Refresco de este Limpieza Esto Patatas Otra vez Y creo que ahora mismo Bien No Vamos a darle Un día más Vamos a darle Un día más E intentamos comprar La licencia Vale Voy a hacer un poco De cálculo A ver O como lo pondríamos Antes de comprar La licencia Porque después Son cositas Que pasa Que hay problemillas Sabéis Y no me gustaría Encontrarme Con problemillas Como me pasó Con el sushi Me confié Con el sushi Lo compré Fuera de cámara Dije Esto tampoco Es una licencia Baratita No creo que me vaya A costar mucho Hacerla Cuando yo vi Que no había comprado Ni toda Ni todos los productos Y ya me estaba dejando Más de 500 Y no tenía Y tenía Creo que 1200 Algo de eso Para comprar producto Dije Se va a acabar La serie Pero ya Se acaba la serie Pero ya Y huevos de esto Me hacen falta Huevos Pero de lo grande Hostia Que escribo Huevos Vale Bueno Solo con una caja Tenemos Porque han puesto ahí una Y detrás cabe otra ¿No? Sí Vale Pues listo Voy a mirar a ver Que tal está la tienda Para echarle un vistacillo Así en rápida Vale Todo esto está Completo Y la tienda Como está Está bastante bien ¿No? El sushi Todavía no me sé Cual es cual Pero bueno Ya lo iré Me lo iré aprendiendo ¿Sabéis? Aquí faltan bastantes Macarrones Pero bueno Vamos a abrir la tienda Y no sé si puedo Contratar a otro A otro de esto Porque mucha gente Se me queja de eso De que no De que las colas Se llenan Eh Contratar Reponedor Eh Sí Puedo contratar Otro cajero Caja No habré comprado ¿No? No Vale Contratar a otro cajero Sería Coste de contratación 100 Que es barato Eh Lo que A ver Un momentito Aquí rápido Compras muebles Una caja Cuesta 500 500 Vale Y la licencia ¿Y la licencia? Gestión Eh Licencias Cuesta 2.800 2.800 Me quedaría Con un poco Menos de 2.000 Vamos a jugar un día Más ¿Vale? Vamos a jugar un día Más Porque a ver si Me puedo quedar Con 2.000 Para comprar Lo que viene siendo Todos los productos Que no creo que sean caros Ni los palitos de cangrejo Ni salsa Las salsas no creo que sean muy caras El helado tampoco Y la pizza Y la pizza Pienso que tampoco ¿No? La pizza A lo mejor me la llevo Allí A los rasca Aquello Y me dejo aquí Pues para otras cosas Porque Ya que vamos a tener Pista Pues mira Nos lo llevamos para allá Todo Ahí Y ahora vamos a A ordenar Lo que viene siendo La tienda A ver Cómo lo podemos poner Son A ver Rápidamente Son 3 salsas 3 salsas 3 salsas Que podemos meter aquí Creo yo Perfectamente Y no tengo que poner Ningún espacio más ¿Verdad? Yo creo que sí ¿Verdad? Aquí pueden ir las salsas Sin ningún problema O llenarlo de café A lo mejor lleno de café Y pongo las salsas aquí Mirando para allá No sé La salsa Es que pegaría 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 Hombre Donde más pegaría Sería aquí ¿Sabéis? Más o menos por aquí Pero claro Aquí no lo voy a poder meter ya Así que Que nada Esto lo voy a quitar Y quiero poner La etiqueta esa Voy a poner cereales Ahí debajo ya Vale Son de estos ¿No? Me ha quitado las patatas Uno de cada Y ya está Vale Ostras Mira donde se me habían quedado Más macarrones Me estoy hinchando macarrones ¿Había que reponer los macarrones? ¿O ha sido cosa mía? Había que reponer Pero poquitos Vale Pues nada Más macarrones por aquí Más macarrones por allá Sushi se está acabando Y eso es un problemita ¿Qué más había acabado por aquí? La lejía Se me ha acabado ya Vale Vamos a hacer pedido Vale Yo creo que sí Que tenemos espacio ahora mismo Helados Vale Y el congelado lo tengo Helado Pizza Y palito de cangrejo No sé si caben tres cosas Uf Es que caben dos Voy a tener que comprar A lo mejor otro congelador Problemas Vale Vamos a hacer el pedido Rápidamente Aquí no Quitamos esto Compras Lejía Pedimos una Se me está guiando el ratón Sin batería Y el sushi Este Este es el Es que no me lo sé ¿Cuál es el grande Y cuál es el pequeño? El que es como azulito Productos Quitamos Sushi El azulito Es el grande Vale Pues uno de esto Uno de esto Porque no tengo más dinero Para más ¿No? Sí Vamos a pedir dos Estoy tirando la casa Por la ventana ¿Eh? Pidiendo eso Vale De esto tenemos Y lo demás Tenemos ¿No? Pues ya está Mientras que haya No, no pido Porque es que es caro Es caro de cojones La harina roja Necesitaríamos dos La harina roja Y Algo más Algo más Pollito Algo de esto Nada ¿No? Patatas fritas Sí que hacen falta Patatas fritas A lo mejor Me pido Más Y las pongo Aquí debajo ¿Sabéis? A lo mejor Quito estas patatas fritas Las pongo aquí Pido más Las patatas Estas Las pongo aquí Y No será Un hueco más Algo de esto Esperaros Voy a poner esto A cargar Lo que viene siendo El ratón ¡Bum! Vamos a hacer un gameplay Del tirón ¿Sabéis? Sin ningún corte No creo que pueda hacer eso Pero bueno Vamos a ver Ostras Vale Vamos a poner la harina Y decirme Si seguís jugando O no A los jueguitos Si os lo habéis pensado Comprar Si no os lo habéis pensado Ni comprar Si estáis decididos ya ¿No? ¿Sabéis? Contadme Contadme Vuestras cositas A ver A ver lo que pensáis Vale Patatas fritas Han pedido Pero bien En plan Se están llevando Pero bien Así que Ahí tenéis Para reponer bien Ok Esto va a ser la lejía Que lo vamos a poner por ahí Papel higiénico Tengo que pedir ¿No? Sí Huevos de estos Que se me habían acabado Bueno No se había acabado Sino que no Cabía poco Y sushi El sushi Este Y este otro En el último vídeo Estuvimos hablando De los mods No sé si habréis probado Algunos Si lo habéis probado Me lo podéis poner Por ahí Por los comentarios Que me molaría Saberlo La verdad Oye El sushi De este Tenemos ya ¿Lo está rellenando? Sí Vale Que el sushi Es caro Y merece la pena Está vendiéndolo Lo sabéis Esto se puede poner aquí Y esto Pues sigue ahí Sin poderse poner Vale El atún Creo que se puede poner Otra caja Atún Y papel Atún Papel Y que más Y que más Para papa Harina azul También me haría falta Esto sigue Estando bugueado Cuando sale del ordenador Y por eso Algunas veces Creo que se añade En producto O se quita en producto Porque se da Automáticamente Con el teclado Creo yo No es que yo Diga Ah pues lo he pedido Y no me acuerdo No Es que creo que Pasa ese bug Vale Esto como lo vamos a ordenar Ordenamos Vale Vamos a poner Las patatas aquí Esto lo quitamos Y este queso Va a ir aquí Esto lo quitamos Y el pollo este Aquí Vale Ya tenemos Tres de pollo Y tres de patata Hay que pedir pollo Por cierto Vamos a pedir Dos de pollo Patata hay Y los demás Los queso Y esos están Vale Del lavavajilla Este Deberíamos De comprar uno Lavavajilla Y Café de ese También Del caro Vamos a pedir Dos Y ya está Ya no puedo pedir más Vale Pues Bastante Bastante bien Creo que lo vamos a tener Todo relleno Está todo Bastante bien ¿Verdad? Vamos a esperar A que terminen De comprar Y una vez que terminen De comprar Pues Nos vamos Así que un pequeño corte Y nos vemos ahora Vale Hemos ganado Uno Casi dos mil Mil novecientos Vaya Bastante Bastante bien Lo que pasa que Claro Hoy no hemos mejorado Nada Entonces Ha sido todo beneficio Menos el coste De abastecimiento Agua embotellada Leche brick Y te negro Vale Leche brick Ha subido Ha subido Que bueno Lo puedo poner En ochenta Agua embotellada ¿Cuál de las dos? Esta Si Esta Pues Tres Tres sesenta Y el T negro Ha bajado T negro Este Ha bajado Pues este T verde ¿Verdad? T verde T negro Está bien A ver Esto lo podemos poner Ya a siete Vale Ya está Vale Bueno Vamos a pillar esto Wow Que bajada de precio Espagueti Hay que pillar Porque me he escondido Tres cajas de espagueti Rápidamente Y mientras que Esta gente Van ordenando Bueno Pues ahora ya veremos A ver Que más hace falta Como papel higiénico Hace falta Voy a seguir comprando Leche También hace falta Uy Leche por aquí Ya es que estoy comprando Lo voy a comprar todo Y ahora ya Nos metemos Con el asunto De lo nuevo Vale Ya lo he comprado Otra vez Todo Más o menos Vale Faltan algunas cosillas Pero vaya La mayoría Estaba bien comprado Y yo creo que ya No va a faltar mucho Si no Algo a lo mejor Hay de pasta O algo de eso Que es bastante Baratillo Lo voy a pedir ya Cereales Me hace falta De los normales De estos Y creo que Poquita cosa más Cereales Con pedir uno Tendríamos Pero bueno Cereales De los otros Y que me haría falta De este Y quitar uno De estos Vale Pues vamos a pedir Vamos a comprar Licencia Vamos a comprar Licencia Y vemos Como hacemos Lo de Los muebles Vale Quitamos esto Nos vamos a Gestión Licencia 2800 Vale Ahí está Nos quedamos Con otro 2800 Que tendríamos Para pagar Para comprar Los nuevos Productos Productos Los nuevos Hago así Ahora si pongo Salsas Me deben de salir Bueno me sale Solo esa La mayonesa Que sale por mayonesa Y el ketchup Pues por ketchup No sale por salsa Una mierda La verdad Deberían salir Todas por salsa Y sería mucho más fácil Vale Tenemos salsa Helado Y palito de cangrejo Pizza Va Ok Y joder Las pizzas son caras Vamos a pedir Dos Guau Esto si que es barato Eso es Medio caro Ahí Ya no se lo que he pedido Vale Me he quedado Con salsa picante Una nada más Voy a pillarlo todo Salsa picante Otra Mayonesa Dos Y palito de cangrejo También son caros Bastante caretes La verdad Las cositas Vale Hemos dicho Que hay que poner Otro congelador Que no No hay ningún problema Sabéis Son sal Pizza Y palito de cangrejo Bueno Van ahí aquí al ladito Incluso podríamos meter otro Sabéis Así que Bien Después Lo que no me ha quedado claro Es donde voy a poner Las salsas No sé si Traerme el otro Estante Que tengo aquí Y ponerlo Para atrás Sería Aquí Vale Voy a coger este Por ejemplo Así más o menos Como quedaría Yo creo que Queda un pasillo Bastante bien Si Queda bastante bien Y aquí Pues irá otra estantería Que ahora mismo No tenemos Pero bueno Que tendremos en un futuro Vale Entonces La mayonesa Vamos a ponerla Aquí arriba Mayonesa Ahí arriba Eh Esto es más mayonesa Pasta Ahora mismo no la quiero Esto es Salsa picante Vamos a poner Hombre Lo suyo sería Poner dos de mayonesa Dos de salsa picante Dos de ketchup Incluso Incluso nos sobraría Todavía otro estante ¿Sabes? Entonces Vamos a poner Dos y dos ¿Sabéis? Así a lo largo Y listo Eh Sí Lo voy a hacer así La verdad Ahora pido más mayonesa Y más Más cositas de estas Yo creo que así Vamos a estar Bastante Bastante bien Ahora con un precio Bastante altito Espero que sea Bastante alto El precio Lo bueno De cuando sacamos Una licencia Que después Se saca Los beneficios Vienen más rápido ¿Sabéis? Cuanto más productos tengas Más beneficios Y más rápido sacas ¿Eh? ¿Cuánto tiempo llevamos? Media horita Está bien Vamos a jugar un día más Para ver cómo funciona esto Y lo dejamos ¿Vale? Hostia Diez Eh Lo podemos poner En Diez noventa Ya ¿Eh? Diez noventa la mayonesa Es cara Tú Bastante cara Cuatro cincuenta Bastante mejor Y este es el más barato Claro El Quechua es el más barato Y Tres sesenta Tres sesenta Entonces la mayonesa Es lo que merece la pena Sí señor ¿Vale? Pues Vamos a ver Vamos a terminar de colocar Las cositas estas Esta gente Ya han terminado de colocarlo todo Así que guay Eh Voy a meter ahí Productos que no Que tenga que guardar ahora mismo ¿Qué es eso? Estos son los palitos de cangrejo Que tengo que guardar aquí Que a lo mejor voy a tener que comprar otro congelador ¿Eh? ¡Wow! Palitos de cangrejo Caben una burrada ahí A ver No ha sobrado ninguno ¿No? Que no están los palitos de cangrejo Como para tirarlos Vale Vale Estos se quedan aquí Palitos de cangrejo A ver ¿Qué más? Estos son los cereales Que los tengo que llevar aquí Estos son las pizzas Las nuevas pizzas Que me gustaría Bueno Ahí si puedo vaciar otra cosa Y que las pizzas estén todas juntas ¿Sabéis? Me gustaría eso La verdad Vale Pizzas por ahí Porque son muy caras Esas pizzas O sea No voy a tener más Más pizzas de esas Y helados Pues Voy a tener que comprar Un tractor de estos Un tractor ¿Eh? Cuidado Eh Un congelador Sí Vamos a tener que pillar un congelador Eh Estamos a punto de la ruina La verdad Pero bueno Estamos ahí Casi en quiebra ya Va Pero yo creo que va a merecer la pena Eh Venga Vamos a poner las pizzas Todas juntas Claramente Ah Que no se No se agotan Vale Y los lados que ocupan Tampoco se Se agotan Tú Pues Mi gozo en un pozo Tú Se van a quedar así Vale Pues ya está Una cajita nada más De pizza Ocupa Un congelador entero Está bien Me mola Y Con media caja se llena eso Perfecto Me viene Que ni pintado tú Mira Ya tenemos ahí de repuesto No tengo que comprar más Perfecto Eh De lujo De lujísimo Y esto ¿Cómo está? Está Regular ¿No? De azúcar y todo eso Estamos Tirando A mal Pan hay poco Nada Cero Vamos a pillar Pan Producto Pan Sé que tengo que Poner los precios Lo sé Eh Vamos a poner Los precios Vale A ver Las pizzas estas Tienen que costar Pero cara de cojones A 9 euros Fácil Pero fácil Que te estoy diciendo Que no sé por qué No lo pongo más Hostia Un helado Bueno Un paquete de estos 5 euros Está bien pagado 5 5.60 Y me faltan los palitos El cangrejo Que son bastante Bastante Garetes 10.60 Y ya tiene todo precio ¿No? Las salsas Y los congelados Perfecto Pues Podemos abrir Y Veréis Si a ver si me recupero O no me recupero Porque puede ser Que esto Salga mal Salga Bastante Bastante Mal Vale Necesitamos Una de pollo Ah Esto era papel Vale Pues Una de pollo Huevos de 4 Me harían falta Vale Huevos Uy Huevos De 4 Pollito Por aquí Eh Algo más Así Urgente Yo creo que nada ¿No? La harina roja Teníamos No No teníamos nada Yo he abierto ¿No? Si Pues está pasando el tiempo Vale Buen indicador El tiempo ¿Sabes si has abierto o no has abierto? ¿Sabes? Si no se mueve el tiempo Tienen la tienda cerrada Si Si se mueve Ya sabéis que Que está abierta la tienda Vale Puesto por aquí Y me gustaría En el próximo episodio Aumentar plantilla Voy a mirar A ver si puedo Contratar a más Eh A más reponedores Porque Va por número De De estantería Que tenga Así que Voy a mirarlo Rápidamente Y en el siguiente episodio Cuando tengamos dinero Claramente Pues Comprar Bueno Comprar Quien dice comprar Invertir en nuevos En nuevos reponedores A ver Eh Contratar No Tengo que comprar Una estantería más Para tener otro reponedor Tendría que tener Otra estantería más Así que Reponedor No puedo No puedo contratar Pero si que podemos Contratar este Vale Eh Lo que no entiendo Es esto Pago completo Vale Tengo que pagarle Nove Novecientos ¿Cómo va esto? No entiendo muy bien Esto Este es Ochocientos Cincuenta y cuatro De cuatrocientos Y este es Ochocientos Cincuenta y cuatro De novecientos Yo no entender No entiendo Este cambio Aquí No sé de dónde sale El ochocientos Cincuenta y cuatro La verdad Y a esta gente Salario diario Son noventa Esta gente Son ochenta Y el pago completo La verdad es que no No sé muy bien Cómo va La verdad Bueno Vamos a seguir Comprando esto Entonces En el siguiente episodio Es que otra estantería Donde Que pongo Podría poner otra estantería Puedo comprar cualquier otra estantería Y ponerla por aquí Y rellenarla de algo Que también lo puedo hacer En plan Algo que quiera quitar de aquí O Que quiera darle más salida Puedo Puedo pillarla A lo mejor Comprar Comprar una estantería más Y ponerla aquí Solo de lejía O solo leche Y aquí la lejía ¿Sabéis? Todo eso Puede ser ¿Eh? Puede ser que Que lo podamos poner así O No sé Algo Puedo pillar una estantería Para poder Tener otro reponedor Vale Todo lo demás La tienda está bastante bien Y ya estamos saliendo a flote Estamos Estamos dando con ganancias Ya tenemos 1900 Bien Así que vamos a pedir El papel higiénico Y nos vamos Y acabamos por aquí Creo que hacen falta 3 ¿No? 2 Bueno Pedimos 3 Incluso 1 nada más Haría falta Vale Tanto entonces ya no vamos a pedir Si no Si no hay que gastar tanto No se gasta ¿Sabéis? Pasta se está gastando una locura Tú La pasta Se está gastando una locura Vale El papel al final Lo voy a pedir Porque sé que me va a hacer falta En un futuro Rack de esto No tengo que pedir nada Porque veis que no Que no me hace falta ahora mismo Un té verde Sí que me lo voy a pillar Y la cosa esa Se ha gastado Esto que son La moussaka O lo otro Ya os digo Lo de sushi No No lo controlo todavía Los productos Se me van bastante La verdad Me haría falta Un cafecito De esto Un par de ellos Y me haría falta Un agua blanca Agua blanca Agua embotellada Agua embotellada Es que se llaman igual Entonces Por el color de la etiqueta Es como la distingo Agua blanca Agua azul Agua blanca Agua azul Y así La distingo yo Vosotros Como la distinguís Es que es la única manera Casi casi seguro Que es la única manera De poderla distinguir Espero que no haya zumo por ahí Chuche Sí que necesitaría Y esto que son Azúcar Chuche Vale Tengo que pillar esto Y el azúcar Sí que lo tengo que pillar también Porque seguro Que me hace falta Urgente Vale Pues vamos a reponer esto Ya se ha hecho de noche O sea Ya le queda poquito Al día Ah bueno Teníamos azúcar ahí No sé por qué He comprado con tanta urgencia No hacía falta Más papel higiénico Que hay ahora mismo Bien Me da igual Lo puedo tener ahí guardado Tampoco no me No hay No hay ningún problema Uf Patata Debería de pillar ¿No? Patata y pollo Antes que sea las nueve Vamos a pillar las patatas Pollo Lo pillamos Y lo dejamos pillado Hostia La babajilla de este También La babajilla Lo pillamos también Y lo dejamos pillado Vale Pues aquí tenemos ya Un poquito de todo La babajilla ya han traído El que le ha sobrado Así que Que guay Más patata por ahí Más pollo Cuando se hace de noche La verdad es que pega esto Unos lagazos Curiosos Bastante Bastante curiosos La verdad El agua Embotellada blanca Que nivel Somos 32 Casi 33 Hemos estado a puntito De pasar ya Al Al nivel 33 Ni tan mal Tenemos azúcar Ya de sobra El té Que hacía falta Por aquí Esos son patatas Que no No corren Bulla ninguna El café Que los tenía Por aquí Y el azúcar Caro Tengo que pillar También Azúcar Caro Me queda poco Y queso De ese También me queda Poco Vale Más productos De limpieza Bueno El lavavajilla Este Que es que no tengo Espacio ya Ahí Vale Eso también Debería de pillar La chuche Chuche por aquí Chuche por allá Vale Pues nada Tengo que pillar Bastantes cosillas Los huevos Estos también Venga Vamos a ir Haciendo lista Aquí Me hace falta Patata Huevos Me hace falta De estos María Falta Hemos dicho También Café Del caro Y azúcar Del caro Café Caro Azúcar Caro No sé Si con uno Vamos a comprar uno Y Queso Queso de este Debería pillar unos Cuantos Y de cuáles más De ese tenemos De este tenemos De ese no Y de este Pillar también Ya tenemos unos Cuantos Así que Listo Tenemos ya La lista de la compra Que son 330 Nada más O sea No es mucho Y Supuestamente Tenemos todo esto Lleno Así que Ya tenemos otro Ahí Y el siguiente Reponedor La verdad Que no sé Donde lo voy a poner El siguiente Cajero En realidad No sé Donde lo pondría Porque claro Al poner esto Aquí La siguiente Expansión Cuanto cuesta Porque estoy Bastante Justito De espacio Es que Te pone Para la siguiente Expansión La ascensión 7 Con el nivel 23 Se supone Que ya lo puedes Comprar Pero vamos a ver Con nivel 23 Tú no Tú no sacas 6700 A no ser que Estés farmeando No sé cuántos días Jugando sin Comprar nada Y solo Estando ahí En la tienda Pero eso Es un poco Aburrido Y muy 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 lento Entonces Es que 6700 Es una Aburrada Personalización Vale Todavía no está Y la licencia La siguiente Licencia De producto Pero bueno La siguiente Licencia Son cervezas Patatas Fritas Humu Y vodka La siguiente De neveras A tope Menos mal Que espacio De neveras Si que Puedo tener Bueno Entre comillas Podría poner Neveras Por aquí Pero Wow Que Me haría falta Una nueva Expansión A lo mejor Me tengo que poner A farmear Dineros Como loco Listo Pasamos de día A ver que beneficio Hemos sacado Claramente Hemos tenido Un costo De abastecimiento De 3000 Y pico De abastecimiento Vaya El abastecimiento Ya se ha comido El ingreso Y un costo De mejora De 3200 Así que Ruina Hemos perdido 3000 Pero bueno Ya tenemos otra vez 4000 Ahí Así que Poquito a poco Lo seguimos Espero que os haya Os haya gustado Patatas congeladas Agua embotellada Agua embotellada No será esta Será la otra Está aquí A ver Está bien Está bien 50 céntimos Arriba Está bien Lo que haya bajado Yo creo que no voy a bajar Los precios Yo solo lo subo Y me da igual Que haya bajado ¿No? No sé A lo mejor Son cosas importantes No sé A ver Productos Licencias Salto de aquí Productos Esto lo eliminamos Y que ha bajado A ver Si es un Cambio muy Drástico Pues a lo mejor Sí Porque si no No se va a vender Nada A ver Lo que se ha vendido Ha bajado Las patatas congeladas Y Y Y Y el sushi Vamos a ver El sushi grande Patatas congeladas A ver ¿Qué precio tienes ahora? Vale Lo podemos poner así Vale Y el sushi Este ¿No? Me da pena Bajar el sushi ¿Eh? Pero lo dejaría En 27 ¿Eh? 25 Lo voy a dejar Y 25 50 Ni para ti Ni para mí Ya está Vale Ya he hecho los ajustes De precios Así que voy a seguir yo jugando Voy a A poner todo esto Bien A rellenarlo todo Y ya está Ya tenemos el almacén Lo que viene siendo el completo Lo que no sabía Que iba a poder comprar Otra licencia Así que Ha salido gratis Para el vídeo Así que Bastante Bastante contento Ha salido muy bien La verdad es que Contentísimo Y nada Espero que Que os mole también A vosotros Lo que viene siendo el vídeo Oye ¿Tenemos que chui Esas cosillas aquí guardadas? No No tengo ninguna De las salsas aquí guardadas Tú Digo ¿Por qué no se reponen? Salsa Picante Ah bueno Tenemos el máximo Pero tengo que pillar salsas Porque claro Las tengo ahí Pero Ahí no he puesto ninguna Vale vale De todas formas Solo se ha vendido una mayonesa Y lo que más se ha vendido Ha sido la salsa picante Y dos ketchup ¿No? Ah no Y alguna mayonesa más Sí Son 12 Son 12 por cada Vale Pues lo he dicho Espero que os haya molado Que dejéis vuestro like Y todo eso Y que seguimos con el supermarket El siguiente vídeo Os voy a intentar Traer la siguiente expansión De De lo que viene siendo El supermercado Me gustaría comprarla Aunque sea Súper Súper Cara Pero Es que necesito espacio Es que no puedo seguir Comprando licencias de productos Y no tener espacio Para poner Más estantería Y más cositas La verdad Si no Vamos a estar aquí Súper Súper agobiados Y no me gustaría Así que Lo he dicho El siguiente episodio Intentaré traer Lo que viene siendo La expansión Y si puedo traer Alguna licencia Pues mira Habré farmeado Más que suficiente Así que lo he dicho Mucho, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao